¡Hola panditas! Bienvenidos a HiKali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso, precioso y maravilloso canal. Hoy panditas te preguntarás por qué tengo pantalones aquí, a decir, esta niña no escombró su cuarto. No, panditas, no, esa es la razón. Lo que pasa es que hoy hablaremos de pantalones. Exacto, panditas, este video me lo habían pedido mucho desde que yo hice el comentario. Sí querían saber de mi experiencia con pantalones económicos, qué procedía, qué pasaba, etc. Entonces, vamos a iniciar en este hermoso, faburoso e interesante video, así que dale play. Si tú llevas ya tiempo, si eres un pandita dor, un pandita retro, un pandita desde sus inicios, sabrás que últimamente me ha dado por comprar ropa, pero ropa económica. La verdad, por ahorita que soy pobre, soy de las personas que puedes comprarte una prenda de mil pesos, pero 10 pantalones de 100 pesos, pues obviamente prefiero comprármelos de 100 pesos. También es cierto que pantalón de mil pesos te va a durar más, porque obviamente es un pantalón más de calidad. O sea, que 10 pantalones de 100 pesos, puedes como que hacer más combinaciones con esos pantalones de 100 pesos que con el pantalón de mil pesos. También depende los cuidados que tú le impongas a estos pantalones de 100 pesos. Si tú eres una persona muy cuidadoso con su ropa, estos pantalones de 100 pesos no le pedirán mucho al de mil pesos. A mí me dijeron, oye Kali, ¿cómo lavas tus pantalones? Hay algo que una tía me enseñó para aprender a cuidar tu ropa, es que todas las prendas, panditas, todas las prendas absolutamente tienen esta etiquetita, que es instrucciones de cuidado, panditas. Si tú no sabes cómo lavar la ropa, vete a instrucciones de cuidado. Todas las prendas lo tienen. En este caso de este chalecito, dice lavar a mano con agua fría. O sea, esto no lo puedes meter a la lavadora. ¿Por qué? Porque probablemente vaya a soltar mucha pelusa. Que es lo que yo creo que instrucciones de cuidado te da a entender. Que si tú lo metes a la lavadora, se va a soltar pelusa. Porque es un material que suelta pelusa. Y va a tener muchas bolitas y de esta hermosa capita ya no va a quedar nada. Lavar a mano con agua fría a 30 grados centígrados. Usar jabón suave. O sea, no también le vas a meter jabonazo así duro y rudo. Pues no. No usar blanqueador ni compuestos. Entonces, obviamente la ropa sabemos que no la debes lavar con blanqueador. No exprimir. O sea, que la puedes meter, por ejemplo, a la secadora. No la tienes que exprimir. ¿Por qué? Porque en dado caso que lo exprimas, esto se puede como agrandar. Aguadar. Bueno, estoy hablando de una capa. Pero todas las instrucciones es lo mismo para pantalones. Secar a la sombra, ¿entendido? Hasta aquí te dicen qué modo de tendido. Usar secadora doméstica a temperatura baja. O sea, puede ser la lavadora. Y no planchar. Esto no se plancha porque se puede quepar. Esto, panditas, lo traen todo. Aquí está. Lávese a mano en forma delicada. Separado con agua fría o tibia. Usar jabón neutro. No blanqueador. Se cae en la superficie horizontal. No exprimir. Plancha baja. O sea, muchos me dicen. Cali, ¿cómo podemos cuidar nuestra ropa? No, o sea, no les voy a mentir, panditas. Yo no lavo ropa así como casual. Cada prenda tiene su instrucción. Generalmente todos metemos así como que a la lavadora. ¡Ey! Ya, que se vaya, que se vaya, que se vaya todo así. La rosa, el negro, el blanco, el azul. No, panditas, tengan mucho cuidado. Porque, por ejemplo, este panditas es un pantalón rojo. Pero qué rojazo. Este suelta mucho color. Vean, tan solo de los bolsillos. No sé si alcancen a apreciar. Está rojo. Y la etiqueta, que debería ser blanca, es como rosa. Por lo mismo del colorante que suelta. Este también tiene sus instrucciones. Lavar a mano o a máquina. No usar blanqueador. Seca. Pero, por ejemplo, este debería tener un énfasis en que no se puede mezclar con otros colores. Es decir, que si lo metes a la lavadora, será una lavada para esto. Y si tienes algo rojo, pues aprovecha a meterlo porque lo va a pintar. O no lo va a despintar. Porque este, panditas, suelta muchísimo color. Este es de Cuidado con el Perro. Los pantalones, panditas, de Cuidado con el Perro, me gustan. Son muy baratos. Son súper cómodos. Y son muy prácticos. La verdad, el pero que yo les pongo, panditas, es que el color. Siento que los colores del Cuidado con el Perro se van muy rápido. También, panditas, otro que quería recalcar es, por ejemplo, este pantalón. Jamás se me ha aguado. Jamás se me ha aguado. Pero sí se rompió. Y, por ejemplo, aquí ya se está deslavando. Pero tiene casi un año que yo me lo compré. En este caso, sí se me está rompiendo. Y, por ejemplo, esta tela se me hizo súper, súper cómoda. Pero dado que es un pantalón roto, este, una vez que va rompiéndose, ya sigue y sigue y sigue. Entonces, yo empecé a coserlo. Desgraciadamente, como que la puntada de la tela es muy gruesa. Entonces, al meterle una aguja, hace un agujero impresionante. Tienes que coser y coser y coser. Fue el pero que le puse a este pantalón. Pero me encanta el diseño. Me encanta el estilo. Me encanta el porte. Me encanta el color. Se ha ido deslavando a pesar que este mezclilla suelta mucho color. Y a pesar de que es muy claro, suelta demasiado color. No se te estira. No se deforma, panditas. Los de Cuidado con el Perro es lo que me gusta. No se deforma. Este, duran mucho. No se reajustan. Pero el pero que les pongo es que sueltan demasiado color. Sea de mezclilla claro o sea un color fuerte. Bueno, estos colores fuertes manchan horrible. Que ni te toquen tantito una camisa porque así como te tocó, ya te pinto. Los pantalones de Cuidado con el Perro, panditas. Hay que tener mucho cuidado con las tallas. Demasiado. Yo compré tres pantalones. Los tres los compré en tallas nueve. Todos los compré en talla nueve. No me quedan grandísimos. Pero me quedan... No me siento como muy a gusto. Se me van bajando. Se me van... Y no se me ven tan bonito. Obviamente en ese tiempo yo no me medía los pantalones. Muchas veces a ustedes les hice énfasis de que yo llegaba a la tienda, agarraba así. Y me iba porque a veces los probadores estaban llenísimos. Y a veces pues yo nada más iba así como de rápido. Ah, no quiero comprarme nada. Y decía, ah, me lo llevo. ¿Y qué? Pues yo me acostumbré a que siempre he sido pantalón nueve a la cadera. Bueno, no la cadera. Como entre la cintura y la cadera. Donde te aprieta la lonja. Ahí soy nueve. Este, como por el ombligo y la lonja. Ahí soy nueve. Pero en la cintura yo soy cinco. O sea, yo ese día, de hecho no tengo el pantalón aquí. No ha regresado. Ahorita que me acuerdo de ese pantalón. Yo tenía el pantalón en talla cinco. Empecé, o sea, dije me voy a llevar un siete porque los nueve pues como que me quedan grandes. Y dije, no pues sí. Y que lo estiró. Creo que puedo por un cinco. Y llevé un cinco. Y dije, no manches, todavía el cinco me queda grande pero ya no voy a ir por el tres. El cinco me quedó bien. Entonces, tengan mucho cuidado con las tallas. En cuidado con el perro. A mí me encantan los pantalones de tiro alto. Y yo soy cinco. Yo soy rellenita. Estoy intentando en mi etapa devolverme flaquita. Pero pues no, yo soy rellenita. Me va a costar un trabajo. Pero por ejemplo, panitas, no usen pantalones a la cadera. Si eres gordita como yo. O no tan gordita como rellenita. Yo no soy como gordita gordita. Pero sí soy rellenita. Tengo mis longitas, tengo mi flacidez. Entonces, si yo me pongo así. Ay, comadre, soy talla cinco. Tengo en la cadera. Y todas las lonjas me salen volando. Se ve, la verdad, muy grotesco para mí. Yo prefiero como que los pantalones me queden tantito apretaditos. Y una brusa super wanga. Pero para que también no te deformes tu cuerpo, panitas. Si tú quieres tu cuerpo así, usa pantalones así. Haz tu cuerpo. Usa pantalones aquí. Para que esto mismo vaya haciendo cintura. Así lo vaya haciendo. Lo va a ir apretando. Si tú usas pantalones aquí, estas, tu cintura y tu cadera. La usas así, ¿qué va a pasar? Se va a ir deformando. Va a ir sacando esas lonjitas. Porque todas, hasta las flaquitas, observen que empiezan a usar como ese tipo de pantalones. Se le hace esa lonjita. Entonces, panditas, si ustedes acostumbran a su cuerpo a que cierto diario tiene ese amarre. Pues obviamente todo su cuerpo se va a ir amodlando a esos pantalones. Les va a deformar las lonjitas. Mejor, comprímenlas todas y formen cintura. Por eso creo que yo tengo cintura. A pesar de que soy gordita, tengo mi cinturita. No siento que esté así como... No, tengo cintura porque yo desde chiquita he usado pantalones a la... A la cintura. Bueno, a la cintura entre la lonjita. Pero ahorita sí ya estoy usando de tiro alto. Porque, de hecho, yo nunca me acostumbré a los pantalones a la cadera. O sea, a la cadera y los subí a lo más que podía. Y yo, ay no, es que... No, está muy abajo, está muy abajo, está muy abajo. ¡Ah! Está, está la pompa. No, está muy abajo. Entonces, ese es un tip. Usa pantalones a la cintura para que te formen cuerpecito. De los pantalones que yo tengo económicos. Tengo Santori, tengo Cimarron, tengo Cuidado con el perro, tengo Soy y Cimarron. Cuatro pantalones básicos. Los Santori y los Soy están como desde los $150 pesos a los $300 pesos por muy caro. Es decir, son baratos. Los Cimarron yo los compro como en $150 pesos. Porque me los traen de fábrica. Los Cuidado con el perro van... Que he comprado en rebajas, entonces me ha salido hasta en $100 pesos. $100 pesos es más caro que me salió en $190. Y ya. Bueno. De esos cuatro, ¿cuál recomiendo más? Materiales según la experiencia. Duración de los pantalones. Decoloración de los pantalones. Este, comodidad. Muy importante la comodidad. Y si de verdad vale la pena como gastar tan poquito. Y pues gastar en uno bueno. Bien, manitas. Los de Santori. El de Santori... Vamos mal por Santori. Me gusta mucho la ropa de Santori. Pero así como hay muchas que me encanta. Hay otra que no me gusta. Y desgraciadamente el pantalón que yo compré. El pantalón, panditas. ¿Le acuerdan? De hecho creo que hice un video. Si lo encuentro les dejaré el fragmento. Pero amaba el pantalón. Era exactamente como el pantalón que vieron en el haul de esta semana. Pero era totalmente diferente. Era un pantalón hermoso. Me encantaba. Se veía súper bonito. Y desgraciadamente, panditas. No me duró más que un año el pantalón. Porque ya se ha aguado. No hay ningún inconveniente cuando se aguade. Porque el otro es que lo puedes ajustar. No hay problema con que se aguade. El color no se perdió, panditas. La verdad el color sigue igual. Pero pues ya se ha aguado. Lo que sí me sorprendió es que no fue así como que poco a poco, como gradualmente, se va aguadando un pantalón. No como que de repente... Ay, se siente floquito. Hasta que pues poco a poco te das cuenta que ya el pantalón se super aguado. No. Eso fue así como que un fin de semana. Ay, me queda súper bien. Me queda padre. Yo le calculo que habrá aguantado unas 10 lavadas, más o menos. Como unas 20 puestas. Y no las usaba así como cada semana. Se supone que máximo debes usar tu pantalón dos veces. Ya exagerando, pues, tres. Pero dos veces es como lo ideal. Porque no es como que, ay, me lo pongo y ya a la lavadora. No. Porque se te va a gastar más rápido, obviamente. Entonces te lo pones dos veces. Y yo no me lo ponía así como diario. Porque en la oficina no me permiten llevar ropa de vestiria. Aunque a veces soy muy rebelde y la llevo. Entonces, no bajan eso. Entonces, no se me permitía como que ir como casual. Solo los viernes. Entonces, yo solo un viernes era así como. Hoy me llevaré este pantalón. Y los sábados de la escuela. Pero normalmente al principio que yo empecé a estudiar. Me llevaba todos los pantalones que yo ya sentía que. Pues ya estaban dando sus últimas. Dije, me los voy a poner. Porque no me los puedo llevar al trabajo. Y en la escuela, pues, estoy sentada todo el día. Entonces, de salir de tipo top model el trabajo a top model a la escuela. Pues mejor al trabajo. Que en el trabajo me ve muchísima gente. Y en la escuela, pues, nada más mis compañeros. Si me llego, me arrando en la silla. Y no me vuelven a ver hasta las 3 de la tarde. Entonces, me empecé a usar mis pantalones viejitos. Como que solo ciertos días empecé a usar pantalones buenos. Entonces, pues, era como que usaba mi pantalón cada mes. Cada mes, cada mes y medio, cada dos meses. Y ni un año me aguanto. El color intacto. Eso sí, el color, no, te lo negaré. Intacto. No lo he mandado a ajustar. Los voy a mandar a ajustar. Y después tendrán un video así de se siente igual o no se siente igual. Los pantalones ajustados. Fue un mes después que me di cuenta de que mi pantalón ya estaba súper aguado. Y me lo llevé. La verdad, a mí, como que aguados no me gusta. Les voy a contar algo muy personal. A mí no me gusta que se me... O sea, si un pantalón aguado se ve y siento que los pantalones aguados te marcan demasiado la entrepierna. Y los dejo de usar por eso. Porque a mí nunca me ha gustado como traer pantalón así como que, ah, de por sí no tengo popas. Y pues un aguado pues siento que está vacío. Entonces me lo subo, me lo subo y pues inconscientemente te marca demasiado la entrepierna. Y eso ya no me gusta. No, no me gusta. Pues ya lo dejé de usar. Ahí lo tengo. Ahí está bien. Ya que lo mandé a ajustar. Pero finalmente fue un pantalón barato que no me convenció. Yo esperaba que me durara más. Porque los cimarrón me han durado hasta tres años. Y los cimarrón los uso más seguido. Entonces dije, no, pues yo creo que más o menos por ahí se ha de ir. El material se ve bueno. Pero eso sí, el pantalón era como muy delgadito. Como algo así como el tipo de delgadito de este pantalón de cuidado con el perro. Era muy delgadito. Entonces asumo que eso fue lo que lo aguado más. Que la calidad de la mezclilla no era la mejor. Tengo este pantalón de Santori que también es exactamente el mismo color. Casi el mismo grosor. Pero es diferente tela. Es otro tipo de mezclilla. Entonces no sé. Ahorita ya es como que se me está aguadando. Pero por lo mismo de que es la segunda puesta. Entonces pues yo siento. Bueno, no sé si soy la única loca que le pasa. Que la segunda puesta como que lo siento más aguados. Pero los lavas y ya como que se encogen. Y ah, caray. Ya me quedan como de recién saliditos de la fábrica. Entonces por eso asumo que me queda como aguadita. Porque ya me la puse dos veces. Le falta y se alagar su pantalocita. Porque es el nuevo. Los pantalones de cuidado con el perro. Les repito. Me gusta muchísimo el ajuste. Me gusta muchísimo. La comodidad. Sienten súper cómodas. A pesar de que me quedan grandes. No siento que se me vean. Que sean incómodos. Como que me raspen. Me lastimen. No. Están muy muy cómodos. Sí como que me falló en la medida. Entonces no se puede amoldar. No me puede ser como tan bonita figura. Porque finalmente no es mi talla. Es una talla más grande. Error totalmente mío por no habermelo medido. Pero el que ya compré en cinco. Me gusta muchísimo. Se me ajusta súper bien. Las piernas están muy bien. El único contra que le pongo es el color. De cuidado con el perro. Sí tengo pantalones. Bueno. Llevo como un año también aproximadamente con los pantalones. Pero. Están bastante bien. No se me han las arrugado. No los he tenido que cambiar. Los cambian. O sea no me los pongo tanto. Porque pues ahorita. Como que hubo un tiempo que usaba demasiado. Cierto pantalón. De cuidado con el perro. Entonces lavaba. Se lavaba. Se iba para lavar. Se iba. Y me quedé sin pantalones. Pero solo por eso es el único. Pero que le pongo a cuidado con el perro. El color. Que se va muy rápido. O sea. Si sea un tono súper fuerte. Suelta demasiado color. Y tienes que tener mucho mucho cuidado en la lavadora. Al momento de pues lavarlos. ¿Cuál otro? Sin marrón. Sin marrón. No suelta color. No es este. Ah. Tenía otra marca. Es la de Janice. La marca de Janice. Tengo dos pantalones Janice. El azul precioso. Que me encantó. Que se los. Me costó como 200 pesos. Amoldaba padrísimo. Desgraciadamente. Ese pantalón. No más me duró. Una vez. Y ahí sí. La que me lava la ropa. Desgraciadamente. No sabía. Este. Que este pantalón. Soltaba tantísimo color. Y pues. O sea. No lo lavo en la misma. Pero. Ella. Me dijo. O sea. Ese sabes qué. Que lo fue a la hora de tender. Habrá el chocado. En un punto. Y pues. El pantalón. Manchó. El rojo. De hecho. Manchó dos pantalones. No los manchó así. Una mancha súper fea. El otro pantalón. De hecho. Se veía apenas. Como que no se ve mucho. Pero. En el azul. Desgraciadamente. Lo manchó. De toda la parte trasera. Y como era rojo. Pues. No me lo iba a poner así. Porque. O sea. Si es rojo. En azul. Pues. Ustedes saben. Que se puede malinterpretar. Yo siendo mujer. No pues esta mujer. Manchó su pantalón. Pero no. Era pintura. Y lo manchó. Muchísimo. De la parte trasera. Pero si no era como. Que los besos. Sino que se vio como. Que el pantalón. Le hizo así. Y pues por hacerle así. Ya lo súper manchó. Ya le intentamos sacar el color. Pero no. O sea. Hasta eso. Tiene un buen. Agarre el color al pantalón. Y era un color precioso. Me encantaba. Súper cómodo. Este. Si sentí súper feo. Por ese pantalón. Aún así. Estamos como intentando rescatarlo. Ya va como cuatro lavadas. Ese pantalón. Y no se le ha bajado. La intensidad al color. Me sorprendió mucho. Y por qué cuatro lavados. Si Cali no lo has usado. Por lo mismo. De que la chava. Le estaba intentando sacar el color. Hemos probado cientos de jabones. Y. Y no. No. Yo ya le dije. Que pues ya lo deje así. Porque finalmente. No veo como. Que se pueda salvar. Y va a ser un último intento. Sabes que lo voy a llevar a tiempo de día. A ver si queda. Si no. Pues ya ni modo. Le digo. No. Pues que sí. Pero pues. A pesar de que se le ha hecho varias lavadas. No se le ha desgastado el color. Muy bueno el de Janice. Y tengo otro negro. El negro. Sí siento que ese. Sí se me ha aguado. Pero pues también es un pantalón. Que es negro. Y llevo usándolo muchísimo tiempo. O sea. Es cada. Ese pantalón es cada semana. Así como se va. De regreso a la lavadora. Este. Me lo pongo. Se va a través a la lavadora. Me lo pongo. Pero eso sí. Casi. O sea. Ya lleva 20 lavadas. Ese pobre pantalón. Pero. O sea. Se me ha aguado. Pero no es demasiado. Y el color. No se le ha bajado. He tenido otros negros. O sea. El de Yvonne. Por ejemplo. El de Yvonne a la primera se deslavó. Y este no. Van y van y van. Y no se ve como que se deslava. De que lo tallan. Pero la ventaja del negro. Es que se pueden pintar. Santo remedio. O sea. Es la ventaja de los pantalones. En cuanto a mezclilla. No tengo de Janice. Pero de cuidado con el perro. Son muy cómodos. Les repito. No se aguadan. De esa. De soy. Compré uno. Que es. Este. Que es de mis favoritos. Dios. Esta tela es bastante gruesa. Lo único que les repito. Lo único chafón que vi. Es la etiqueta. Pero está súper bien. El color está muy bonito. Este me costó 300 pesos. Este ha sido de los más caros. Y este de hecho. Pues es como de mis favoritos. Ya de cajón. O sea. Casi cada fin de semana. Que puedo. Me lo puedo poner. Y poner. Y poner. Y no tengo ningún problema. Y este fue el que se manchó. De aquí. Miren. De hecho. Se ve. No sé si alcancen a ver. Aquí. Aquí fue donde se manchó. Y se manchó como que la parte rotita. No sé si lo alcancen a ver como que aquí. Pero. Pues no se ve. La verdad. O sea. La neta no se ve. Y este no se me ha aguadado. Este es. Este es. También como más arriba de la rodilla. Arriba del ombliguito. Y está muy bien. Aunque ahorita veo que las pompis ya están como aguaditas. Pero me ha durado bastante. Este es el como. Más nuevo. Bueno. El penúltimo que me convenció. Entonces panitas. Todo esto. ¿Cuál me convenció más? Ustedes han de decir. No. Pues ya hablaste mucho. Y ni siquiera sé. O sea. Tu veredicto. Los sin marrón son muy buenos. Muy buen el color. Muy buena la duración. En cuanto a mi experiencia. O sea. Muchos me dicen. No. Es que calia miel sin marrón. No me duró nada. Calia miel. El de cuidado con el perro. Se me ha aguado. Calia. El de Santo Dillo. Ya vivo tres años. Y no se me ha aguado. Dependiendo la persona. Y también panitas. Dependiendo la producción del pantalón. Entonces es que. Calia. No entiendo por qué se me aguadan los pantalones. Si yo los meto a la lavadora. Los dejo remojando tres, cuatro horas. Para que se les saque. Y no los tallo casi nada. Pues la dejas tres, cuatro horas. Y aparte el peso de la mezclilla. Pues obviamente se te va a aguadar. Uso. Ya. Es mi pantalón de tres meses. Diario. Calia. Y pues yo lo sigo al pie de la letra. Y no entiendo por qué me duró solo tres meses. Pues también. El uso. El uso. Si tú lo usas muchísimo. Obviamente se va a ir gastando más rápido. A pesar de que sea un pantalón económico. Hay que darle cuidados. Y pues si tú usas una. O sea es como si una playera me la pongo diario, 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 diario. Obviamente pues de tantas lavadas se va a romper. De tantos usos se va a aguadar. De tanto este. De tanta suciedad puede que se pueda percudir. Es con lo mismo con los pantalones. Hay que tener cuidado. Hay que tener este. De pues no cuidados exagerados. Pero sí en cierto cuidado. Y pues yo recomendaría los Cimarron. Le gustaron mucho. Los Santori. Y el Zoy hasta ahorita no me ha quedado mal. Los Santori están muy bonitos. Al principio pues falta ver cómo se vean ya como arregladitos. Y los. Cuidado con el perro. Si hay que tener. Se ven muy bonitos. Siempre y cuando sea tu talla correcta. Si tienes que tener mucho cuidado. Escuché un chiste una vez de Comediante Franco Escamilla. Hay pantalones que te hacen ver en plana. Hay pantalones que te hacen ver. Si no tengas mucha pompi. Te hacen ver mucha pompi. Hay pantalones que tengas mucha pompi. Como que acá hay. Y mi pompi. Hay pantalones que te las levantan. Hay pantalones que este. Que pues así se ve muy bonita la pompi. Pero la pierna se ve rara. Hay pantalones que. Que chula. Que chula pierna se me ve. Pero la verdad de arriba se me ve horrible. Pantalón siempre pruébatelo. Que siempre sea tu talla. Ni más ni menos. Que sea justo tu talla. Pero los pantalones siempre pruébatelos. Es lo que me pasó con cuidado con el perro. Que nunca me los probé. Hasta última vez. Ya sé que soy 5. Pero aún así pruébatelos. Porque los modelos varían. Los diseños varían. Todo varía. Y así mismo talla 5. Puede que este material. Te haga ver un cuerpo más bonito. Y este no. El color o X cosa. En Santori lo estaré pensando. Santori como que ya no me dio mucha confianza. Comprar pantalones. Quizá compraré otro. Para darle la oportunidad. Y ver. Como que hacer el experimento otra vez. Pero así como que. Ay ya vamos a comprar pantalones a Santori. No me encanta la idea. En Soy. Si los volvería a comprar. Definitivamente. Me han gustado mucho. Pero por ejemplo. Las licras de Soy. No me gustaron. Porque se me rompieron como muy rápido. O sea si compraron 150. Pero nada más. Tres puestas y. Se rompieron. No me gustaron. Pero las licras. A pesar de que se veían bonitas. Se rompieron muy rápido. Eran negras. Y según era como de licra grueso. Cimarron. Si. Cimarron va a seguir siendo mi. Mi distribuidora personal de cajonera. También Janice. Janice también me gustó mucho. No están muy caros. O sea. Hay rebajas. Y las rebajas van desde 200. 150. Y ya. Cuidado con el perro. Si. En cuidado con el perro. Si volveré a comprar. Definitivamente. Los pantalones. Me encantan. Pero eso si. En cuidado con el perro. Siempre me probaré. De ahora en adelante. Los pantalones. Tip. Panditas para chicas como yo. Que somos medio llenitas. Pantalones a la cintura. O a la. A la cintura. O tiro alto. No de la cadera. Panditas no nos favorece. De por si como que siento que las flaquitas. Tampoco. Pero de preferencia. De cintura a la cadera. Para que te amolde la pancita. Te aprieta la pancita. Te haga ver como más delgadita. De como que te. Hagas. Estar un poquito más erguida. Pecho afuera. Esa. Si. Pantalones. De preferencia. Si tienes. Si no tienes mucha pompa. Buscar pantalones. Que te levanten. Como que tantito la pompa. Este. Y pues. Ahorita. Sería todo. Por ahorita. Pues ya se me olvidó. Bueno. Panditas. Eso es todo por el video de hoy. Yo los quiero. Los amo. Espero les haya servido. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda. No les gustó el video. Coméntenmelo. Platíquenme. Dudas. Aclaraciones. Quejas y sugerencias. Aquí abajo. Los veo en un próximo video. Yo los quiero. Los amo. Los adoro. Cuídense. Besitos. Bye. ¡Chau!